Bienvenidos a un nuevo episodio En este video realizaremos una demostración de la reacción de acetilación La acetilación consistirá en la sustitución del hidrógeno ácido del grupo fenólico por el grupo acilo en la molécula natural llamada curcumina El laboratorio cuenta con los materiales y reactivos necesarios para llevar a cabo esta práctica A continuación se muestran los materiales y reactivos empleados Gracias por ver el video 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 Como primer paso se pesan 3 gramos de curcumina en una balanza analítica Después se llevan a un matraz bola de 250 ml El matraz se coloca en un soporte universal sobre una plancha de agitación y se agrega un agitador magnético A continuación se agrega la piridina A continuación se adiciona 50 ml de diclorometano Después se agrega la piridina y se torna de color rojo Se espera 10 minutos para agregar el anidido acético Se toma una muestra de curcumina como referencia y otra de la reacción con un capilar y se pone un punto en la cromatoplaca La cual se lleva a una cámara de ilusión con una mezcla de disolvente 6,4-hexano-acetato-detilo Se revela con sulfato acérico y se lleva a la plancha de calentamiento Al terminar la reacción se elimina el disolvente en el rota vapor Por último se hacen extracciones con agua acetato-detilo Se van a usar el cilindro Si se resuelve en un pipo Se van a usar el cilindro Se van a usar el cilindro Se van a usar el cilindro De cierre e 2 minutos Se van a usar el cilindro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.